El día de ayer, en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Como en su primer escape, las versiones de la segunda huida de Joaquín, el Chapo Guzmán, no son pocas. La oficial, el túnel equipado con sistema de ventilación, iluminación y hasta con reales para que rodara una motocicleta. La otra, la que el personal de la PGR ha logrado reconstruir a tan solo unas horas de la segunda fuga del que vuelva a ser el delincuente más buscado de México. Fuentes cercanas a la investigación expusieron a reporte índigo la posibilidad de que el Chapo Guzmán haya salido disfrazado de visitante, con la complicidad de personal de custodia de esa prisión. Guzmán no se fugó por un túnel, advierte esta teoría. Por normatividad, las cárceles federales se construyeron sobre una plancha de concreto de más de 2 metros de grosor, lo que hace imposible la construcción subterránea. La salida del Chapo de la cárcel del Altiplano tuvo que haber sido por el área de visitas. El Chapo se fugó como un visitante más de esa cárcel federal. La construcción de un túnel que va del Cefreso 1 hasta la colonia Santa Juanita en Almoloya de Juárez podría ser solo una distracción implementada por el propio narcotraficante para despistar la investigación, la que ya apunta hacia la complicidad de personal de custodia, el que mantuvo al reo fuera de su celda en horarios anormales. La del disfraz sería el método preferido por Joaquín Guzmán para burlar la seguridad penitenciaria. Ya lo hizo una vez cuando se escapó en enero de 2001 de la cárcel federal de Puente Grande. En aquella ocasión, el narcotraficante con complicidad de funcionarios federales al más alto nivel, salió vestido de policía federal, según relataron en su momento algunos reos de la cárcel federal de Jalisco. De acuerdo a la que apunta a ser la más importante línea de investigación, el Chapo Guzmán pudo haber ingresado al área de personal de custodia para de allí mezclarse entre las visitas y salir como el familiar de algún reo. La única forma en la que pudo haber accedido a esta zona sin romper el protocolo de seguridad sería petición del interno para la realización de una llamada telefónica ya programada o reclamando servicio médico. La teoría de la PGR estima que desde el área de personal de custodia, Guzmán Loera pudo haber ingresado a uno de los túneles que comunican a la zona de internos procesados con el área de acceso de visitas. En ese lugar, solo con la complicidad de personal de custodia, el Chapo pudo haber cambiado su vestimenta por ropa común y salir caminando por la puerta principal, como una visita más que se retiraba. Gracias. 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 Gracias.